Música Música O moia mo to esengaka, moboko mo coongolo Mipayanguetongabi, pipayelikya epemi Yangabo mo inatonga Kikolo na yesu kristo Malopa na ye mokoko Hoywe simba bongo inangata Na ye ye kakayende Eya weo Pobele yonde Mono ya motu efandaka Netingia moko songolo Yabiso Yangoyo Association la joie au coeur Qui s'occupe des personnes démunies En collaboration avec l'école de 5 ans La pharmacie centrale de l'homme La dentiste Le kinésithérapeute L'autorphoniste Le médecin CHI à Lille Evenem Kujitila Mimi Kabea Et Dune Tanda Sans oublier les infirmiers Jiditin et Antonio Qui nous donnent leur temps et leur savoir Nous avons plusieurs filiales Sociales, éducatives et centres ONG la merveille S'occupant à l'orientation Et la reconversion professionnelle De tous âges confondus Complexe scolaire Vimpa Akimbanseke Belair De la maternelle au collège En ce moment la réhabilitation D'une cantine scolaire Pour permettre l'accès Et présence régulière des enfants D'une crèche permettant aux parents De se libérer tôt pour le travail D'une classe informatique Qui puisse s'adapter aux normes De l'enseignement française Parrainer un enfant Pour l'année scolaire C'est promouvoir l'avenir Centre hospitalière Maria Antonio Paris Clinique de Lubumbashi Aux consultations Urgences et hospitalisations Avec plusieurs unités Dont la médecine générale La maternité Orthopédie Appareil locomoteur Et respiratoire Depuis je m'appreline Alimentary Elle a כ ACTU Elle vous fait Est-ce que c'est ça? Ah que c'est non-ci Elle me parle Elle est disponible Elle enchante Je suis un cycliste Deseo que no te apeteis. Tiene una forma que quieres ver. Tiene una otra en el chat. Si tienes que ser libre, pire lo que tu te apeteis. Solo una otra. No se la la. No se la perdon ma. Se la perdon. ¡Mayera! ¡No, te no llenamos! ¡No, no, no, no! Es que la vez que te parece, te tiene la mano! ¡Eso crece, tu me dorses! ¡Méka! ¡Méka! ¡Tú me gustan! ¡Tú me gustan! No, no, no! ¡Hale! ¿Hale? ¡A ver, ¿es tu laustina? ¡No, si tu laustina! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Cómo te controleras con mi vestida? No, no, no. Ahora ya un cabello. Hay gente, ¿ya usted y a la magoza? Hazame magoza. Máquita la t anders, relajstás tú tú. lighédis a nadie más pero no. ¿Y la verdad conmigo? ¿Has dicho aquí? Fue la magoza, la magoza... Si te quedes aquí, ¿qué te quedes? ¡Haslo máslo más! ¡Mambo, tu te… ¡Haslo máslo máslo más! ¡Haslo máslo más, estás tirados tan alto… ¡Haslo máslo máslo más! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vieju, nos calmes, nos cimias. ¿Vieus? ¿Devantes? ¿Vieus? ¡Atención! ¡Vieju! ¡Vieus! ¡Vaillez que me abarne a un poco de la vida! ¡No me manqué! ¿Vieus? 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo hacemos la léradina? ¿Cómo se halla? Quien a un jour de la gente se halla con la salida. Si tienes que salir de la salida. Qu'est-ce que se riqueza? J'ai eu le temps de réfléchir. C'est trop tôt. C'est vrai que le jour de l'an, on avait eu à débattre sur ça. Oui, j'ai eu le temps de réfléchir, c'est trop tôt. Ça a été une graisse, moi le voisin et la fille devraient profiter. Y si me haces... Esto es como si me haces tu mames. Si, mames, te vendes un poco de comida, vas a ver si tu me haces haciendo que tu te vayas. La mamá te enseñe bien. Si tu leешь con un teléfono, tu me cites un teléfono. No, no. No, no. Prends tu mames. Es un teléfono. Te mandes un teléfono. Ah chéri. Tu te salas bien, eh? Tu es un teléfono. Si no te atreveras majeur, no te pierdas. Que me diga. Si no te pierdas, te pierdas. Si la gente te pierda, te pierdas de la cabeza. Si, te pierdas de mi madre, te pierdas de la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah chіл del día! ¡A las tuyos que te hacen de mi mamá! ¡Has tuitido! Todas tú estén un formato de chistup. ¡Ah, es la que sea tú! Más la salud, ¿mejor? ¡Ah! Ni siquiera es una salud para pasar. No, no... Sé que es una saludablemente, ¿qué hay que horror? Eso es eso... Si no puedo vivir, ¿4 tonneries? ¡Ah! No. ¡Me llamo! ¿Puedes? ¿No? No. ¿Si? ¿Si? ¿Le? ¿Si? ¿No? Si les hagas en un osito? ¿Esto es tu? No lo tienes! No lo tienes. ¿Qué es tu? Tu te hagas en un osito. ¡Oh! ¡Se lo que me gusta! ¡Ele! ¡La bol! ¿Quién es como tu dioses? Olhos sautés. ¿Qué es tu idea? Olhos sautés. ¡Cpor que yo te amo! ¡Oh! ¡Qué quieres! ¡Te lo que te gusta! ¡Si te gustes! ¡Que te guste! ¡Como tu me gustes! ¡Que te guste! ¡Que te guste! ¡Que te guste! No me preocupes de la rutina. Y en este país, nada va. Pero me parece que no sé. En todo caso, no sé. ¿Vale a pasar nuestra vida a la que no se quere en el lugar? No es interesante. Yo creo que no hay gente que está en la calle. No hay gente que está en la calle. Yo creo que no hay gente que está en la calle. Yo creo que no hay gente que está en la calle. Y yo creo que no hay gente que está en la calle. Cont paralyzkerse y ofrecerse la que마 por debajo. Y luego venderme acá. Ya lo here yo. Hay gente que está aquí. Los otros mayores son la cámara. Ya sabes que hay gente que está aquí. Esa es bueno. Esa es bueno. No, 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 no. Si usted vive el espacio de mi casa, ¿verdad? No importa la que no prende con la mente... Si tu te as confido por dentro de mi casa... Oui... Si tu te as confido, se puede... Nadie de la puerta, lo que tende a nos usedpes... Ya que si tú te vas a las cosas... No sé que si tu te as quedado en casa, ¿me los empresarios? Si tú te vas ailleurs, yo te os a menos Duckworth... No sé que te vas a menos para que solo te vayas... No sé que me dijesme. ¿Y tu vas a assignar un gran guion? ¿Y tu vas a decir...? si tu quieres que no te vayas a tuer tu es limité tu vois dans ta manière de penser tu es limité tu es contenta que tu es la present tu es contenta que tu vayas a tuer faut rêver, faut être ambitieux si tu penses que tu te quites tu te quites pas 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 tu rentre tu te quites pas je viens le dira tu comme nos attaços tu es un confiance maman chiste tu es история c'est ce que tu te quites tu es ROBERT tu te placer ¡Suscríbete a su besfera! ¡Ay, te necesitas estaría rapido con tu la dari tuyos! ¡Ay, te necesitas! ¡Ay, así es tan feliz! ¡Ay, te necesitas! ¡Ay, te necesitas de mi hija! ¡Ay, te necesitas! ¡Ay, te necesitas! ¡Ay, te necesitas! ¡No! ¡No, no! ¡No te vas, no te vas a desirnos de bien! ¡No te vas! Detán te vas auplar. Tú te vas a意思. La pena que se commiera tulevé. Pero la pena que la conciera es de ella y no te problemas. ¡No, no te vas a unatterte qué, no te vas a lo más de la comida. ¡No tu vas a lo que me ayude a Ngay! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 ¡¿No lo nos han documentado? ¡No lo has olvidado! ¡No la verdad es que mi hercita es la única heredera! ¡Noberto lo! ¿Crees que cada vez que tu me devias percipar? ¡No, es para que déjara! ¡No, no te damos. ¡No te damos, mi hercita! ¡No te damos! ¡No te damos, mamá! ¡No te damos! ¡No! Yo vine al bebé y cuando subió mi papá y mami me sorprendió. Yo me llamo al hijo, yo me llamo a una summa. Esto significa que yo hay libre choix que me a lo elegir desde aquí. Yo que yo le voy a enviado ya un guión. ¿Me deja desalouzas? Bien, no me deja. Viena, la benedicta y me da la nación conmigo de la mamá como yo lo que yo. No es cierto, no es mejor de la razón. Que si la gracia se encuentra a toda la que la gente va a enriquecer en los Estados Unidos, ¿no ha que la gente va a la nación de la mamá? Yo soy feliz. Se ha hecho mal. Cuando te agradezco la mamá, yo le dico, yo le diablo. Usted se ha en contra de tu returninges la vida y en la vida, No me ve más aquí. Yo no me veo aquí. No me ve más aquí. Yo me voy a dejar que me vaya aquí. ¡Listo! ¡No! ¿Qué es la vida? ¡No se ve la vida. ¡No! ¡Vale, no! No te preocupes. ¡No! ¡No! ¡No te digo a tuyéros a tuyéros en mi vida y te dices a tuyés a tuyés a tuyés a tuyés a tuyés? ¡No! ¿Qué también es indicador? ¿Que más cuidado? Si me muden. Estas necesitas saludos. ¡Eso es beep! ¿No tienesğlés? ¿Tú me dices? No tienes que cederlo en tus manos ¿Puedo me dices? ¿De dónde te potecas? ¿Qué tal a tu poses? ¿Puedes hablar? Si te fijas para ver el marido, No, 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 no. Je ne sais pas si je suis déjà... Bon... L'apparence est parfois trompeuse... Mais Ozanana doit aller tout et vouer mais cela ne veut pas dire que je suis moins sérieux maman... Ecoute... Ozanabatu parce qu'elle est à gauche et à droite... Papa, elle a dit Ozanana est irresponsable... Ozanana est là... Ozanana est en postage avec le sac et ne me dis pas non... Je suis sérieuse... Et je te parle en tant que mère... Ok... Maman... Chut... Tu la fermes... Papa... Ozanana a baissé le sentiment d'elle... Ozanana n'a vécu au télémanaba... 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 Je sais qu'il n'a vécu au télémanaba... Tu la fermes je dis... Ozanana n'a vécu au télémanaba... Como que me gustan cuando la gente lee otra vez. Y tú qué vas hacer? No eres como una persona que estábida de ella con una otra Grayson y una una enfermedad. No, tú, eso es lo serio. Eres como una persona no tiene ni una niña 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 como uno. No, no, no nos blagues conmigo. No hago la palabra buena. Tú vienes, tú entras, tú fes lo que puedes hacer y luego te sorses. ¿Qué es mamá? Respecte-me. S'il vous plaît mamá, vous savez... Déjà... Me voir en face de vous comme ça, je dirais... Ce n'est pas un manque de respect. C'est une considération. Je suis tellement sérieux que dans tout ce que vous venez de dire, moi personnellement, je ne me retrouve pas dedans. Si j'avais dit à merveille que je voudrais rencontrer maman, c'est parce que j'avais des choses à dire maman. Je suis un garçon qui ne sait pas mentir. Si je suis sincère envers moi-même, comment est-ce que je me permettrais de vous manquer ou soit de ne pas être sincère avec vous maman ? Mais j'ai dit que tu álga, que je n'ai pas aimé comme ça. Si tu ne m'amènes pas à ce que tu as, je ne te dis pas que tu as maman ou que tu as un maman. En fait, je veux une relation sérieuse avec merveille. Certes, vous aviez dit que dans tout ce qui me tournais en un tunnel maman. Je lui ai lésché, je n'ai pas de tonnel. Comment est-ce que je prendrais merveille pendant tout ce que je te dis avec un tunnel? C'est quasiment impossible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No sé. Pero... El Espíritu me dice algo. Pero... No sé. ¿Qué es eso? 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 No sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si te demanda que te dices algún problema, n'as pas de lo que tú te pones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy un garante muy amable de Merveille. Por favor. Porque te demanda que te dices, ¿Qué es eso? Es una mujer mature, inteligente. Fui. ¿Qué es eso? No, 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 no. Maman, est-ce que c'est ce qu'on a fait pour que tu m'a dit? Si tu m'a dit que maman allait bien m'érecevoir. Mais oui! Et Zaline? Et Zaline, en tout cas, c'est du tout. Maman, est-ce que tu as pu m'assurer que tu lui ai dit? Si tu l'avais dit, ce n'est pas grave. Mais moi je trouve qu'il a des prêtais pour que tu Drake fasse ça. Mais tu as une chance. Mais tu as un lobby, tu as eu un prêtais pour que tu Drake fasse ça. En todo caso, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. no, no. No, no, no. No, no, no. porque no se nos despedimos. No, no nos despedimos. No nos despedimos. Si no nos despedimos, lo que no nos despedimos, la otra cosa. Si tenés ahí, tu te as miras. ¿Pues, que te deseas hacer la mujer? Como si la familia no te dice como si te consejero decir que la familia es una familia. La familia es sacrera. Así que si tu te consejero de la familia, no te consejeros de que te dice como si te rateras. Pero yo, de mi parte,orrhe por ti. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se pueden dibujar. No te dibujar, no te puse y así nunca. A mí, yo me dibujé. Porque antes deished, no te puse a la Gulip. ¿Pueses que te puse? Tiene que dar la y a unión. Tranquilo, tu as amor, te puse a la persona. No te puse, no te puse a la típica. ¡Ce te puse. Gracias, gracias. gracias Nos Estados Unidos son Macias Sanyol en los Estados Unidos Bien, yo sabiendo que tu te mails Si tu speak en cara Si tu me escuches Si tu me escuches Si tu me escuches Si no me escuches Pero no me escuches ¿Que te escuchas en cara del mundo? Y yo Si te escuches No te escuches Si no tengo No me escuches No me escuches Cuando te escuches Es como una responsabilidad. ¿Cómo va hacerse vendre la mamá? ¡Pasciadad! La mamá va hacer un muro que le vieron en sangre. La mamá va la venda y se pertene bien le pelé. ¿Sergis no perd daquela mamá? ¿No duplique no vendre la mamá? Si el muro la mamá. ¿Eso va el muro? Tu me別as que más de Piero en que hay poca. ¿Qué es lo que se ha? Los lugares. ¿No? Es que no es un oseaje. ¿Te cuido de la tierra? ¿Te cuido de la tierra? ¿Tú es un oseaje? ¿No? ¿No es un arresponsable de nosotros? ¿No? ¿No? ¿No es así? hoy en día hoy en día la familia desde africano muy complicado para que me damos y a su no se le ha pasado 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 que los años si no se le ha pasado es que la cosa que hay en la ahora que es la patente más que la patente no nos contesta tante El hombre se ha visto en el mundo. Si el hombre se ha visto en el mundo, se ha visto en el mundo, se ha visto en el mundo tranquilo. Pero en ese caso, se reveló que yo tengo que ser un respeto, yo tengo que ser un hombre, pero yo tengo que ser un hombre. Eso es un acto honteux. Y luego, se comportó un hombre bizarro. Si yo soy un hombre, Yaya sentía que se lejóis de la colonia de la sala y le lejó a tirado. Yaya le drague a un poco de la sala que te lavaría. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un huracán! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que me périles. Porque yo tengo un vampirismo. ¿Vanine périles? ¿Qué le pereza? Estás hablando de Akkine. ¿Akkine? ¿Akkine, Akkine? ¿Akkine? ¿Akkine? ¿Bien? ¿Te parece que tú me dices que me ases? ¿Te parece que tu me ases? ¿Vas a ver que tu me ases? No tienes un tractor. ¿No te digo la tierra? Sin eso no entendí. No te digo la tierra. Estas algunas personas que están en la belleza. La tierra es la mujer. ¿Cómo te llamas? Yo le voy a matar. Gracias por encima la decisión y vas a la culpa. Gracias por la mamá la cara con la galleta. Puedes ver con la cabeza y vas a diosito. Si tu me caes en pitón y vas a tonto la madre. La tarea está diciendo que me lo estás pensando Maman, mama, Kommentare que me asquer, me asquerie, me asquerie! Pero no, no pero no me asquerie. Yo lo tengo que irme a comer, Piero! Yo le tengo que irme a comer. Y yo tu me asbrilas de comer. Maman así me asquerie. Ella es otra vez que mi asquerie. Bien, tu me llamas a la llamada, c'est mi papá. El chino ha quitado, no sé cómo se va. No hay que hacerse con una espérbida que mi papá en mi papá. Tiene mi papá. Mi papá, no sé si es bueno. Mi papá. Hola quiero decirles, mi papá, me ha perdido. Debes decirles que no me ha quedado con esta presencia de mi papá. No me ha quedado, mi papá. Aquí mi papá y está, mi papá. ¿Pero si te muerran a la biblia? ¿Alguna tú? Si tuynn Revu el papá o la sếca, vas a matar la biblia de vidra. Además, tu no te mueres bien. El give a un poco de pílKY. ¿Por qué te muerran de mamá te poteco diapos en tuyves a la chambre? Solo de mi mamá para ti. Que me diga de mamá. Másannerilla. Dormir tu te pones las cosas conmigo. Pero mi mamá. ¡Folver la señora-Yana! ¡Mama! ¡No. ¡No, mamá! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, mamá es una vida, no! ¿En qué tal te vas a de la muerte? Si n'es que tu te vas a la muerte, tu vas a la muerte de mi tata. Tu te vas a la muerte de mi tata abrazada. Si te vas a la muerte, tu vas a la muerte. Tu vas a la muerte de mi tata. Como cosongolo, pipay anguetongami, pipay erikia e pemi, yangabo mo inatonga. Ikolo na Jesucristo, malopanay e ngokoko, hoy de Zimbabon mo inangata. Na ye ye, kakayende, eia weo, bobele yonde. Mwomo ya motu efandaka, netingia mokosongolo, pipay anguetongami, pipay erikia e pemi, yangabo mo inatonga. Ikolo na Jesucristo, bilakayende, likia, hoy de Zimbabon mo inangata. Na ye ye, kakayende, eia weo, bobele yonde. Na ye ye, kakayende, eia weo, bobele yonde. Mamake ya tiki banana na ni. Na ye ye, kakayende, eia weo, bobele yonde. Sokia pwini, sungia famia zalite. Na ye ye, kakayende, eia weo, bobele yonde. Aina makina bandekona ye, josefateka makina ba. Oyo ya ye, goruna zape tika kie soki no kete. Ako maki, oponzi mounene, tutale la lisusu nani. Ya ye ye, kakayende, eia weo, bobele yonde. Na ye ye, kakayende, eia weo, bobele yonde. Aina maki, oponzi mounene. Aina maki, oponzi mounene. Mounenye, aponzi mounenye. Turuna zape tika kie soki mo kete. Ako maki, oponzi mounene. La gracia no te haría en el día de tu conversación, La gracia no te haría en el día de tu conversación.